Hola muy buenas como todo chavales, bueno hoy os traigo en el especial 10.000 la segunda parte de como bueno capturo, como grabo, como edito, como subo una mezcla de todo lo que tiene que involucrar el proceso de subir un vídeo a Youtube y bueno esto es lo mejor que he conseguido que es poner la cámara delante del ordenador porque mi ordenador no es muy bueno y no me deja tener un programa en el ordenador que capture la misma pantalla y que la capture encima de forma fluida porque la capturaría de forma petada, asquerosa, horriblemente fea entonces bueno esto es lo mejor que puedo conseguir y espero que lo podáis aguantar, tampoco está tan mal espero que no se vea ninguna rara ni cosa rara y bueno esta es la parte número 2, la primera parte de la miseta pero en esta parte bueno el primer proceso, la primera parte consiste en capturar entonces yo como os he dicho tengo la HD PVR Gaming Edition y este es el programa que me vino con la capturadora como veis que lo estoy moviendo aquí, este programa la verdad es que va muy bien solo que bueno yo me he optimizado las cosas a mi gusto como podéis ver aquí arriba o a la izquierda quizás no veáis los números exactos pero bueno yo lo he ido probando con el tiempo y más o menos estos me van bastante bien y como veis bueno puedes grabar la Play 3, la Xbox y esto creo que es la tele normal pero no estoy seguro entonces simplemente daría al clic aquí y esto se pondría a grabar a los 5 segundos después lo pararía y el vídeo me diría guardar como y yo le pondría un no, no, se guardaría entonces al crearse el vídeo esto a pantalla se cerraría automáticamente sola como veis ahí la cámara delante del portátil reflejada el vídeo me aparecería aquí arriba a la izquierda entonces yo ya de aquí, aquí ya no me sirve para nada así que si ese lo podría editar con este programa solo que no me va muy bien porque no tiene muy buena calidad entonces yo lo que hago cuando tengo un vídeo que por ejemplo fijaos aquí tengo una carpeta que un vídeo podría ser este entonces al tener ese vídeo yo lo que haría sería abrir el Pinacle que es el programa con el que edito que es el Pinacle Studio Ultimate y por qué estudio con este, que es el número 12, creo que van por el 16 o 17 creo que el 16 y por qué edito con este bueno, en primer lugar porque he probado con el Sony Vegas y se me peta cuando renderizo un vídeo o estoy intentando editarlo se me peta en los ordenadores, va fatal, se estropea, se congela la pantalla y no puedo no puedo y no sé si es culpa del ordenador que no es del todo perfecto o sea, no es del todo perfecto, no es muy bueno el ordenador no es muy potente, no sé, no sé realmente cuál es el eso he probado el vídeo con varias versiones del Sony también he probado con el Pinacle 16 que lo tengo por ahí también pero no se me peta, no sé por qué entonces este es el único programa que me da resultado aparte de que estoy acostumbrado con él desde hace dos años o sea que lo manejo prácticamente a la perfección y la mejor forma de capturar, o sea, de luego de renderizar un vídeo pues tampoco tiene muchísimas opciones de renderizado pero yo creo que están bien dentro de lo que hay aunque es posible que quizás le podría sacar más partido pero es que lo haría si tuviese un mejor ordenador la verdad por lo tanto con esto me conformo, aparte un portátil es bastante cómodo entonces por ejemplo yo cogería este vídeo cuando tengo el vídeo ya grabado que no lo voy a enseñar aquí porque tardaría mucho me aparecería ahí el vídeo lo podría reproducir, tal y esto ya aquí por ejemplo lo podéis reproducir nada más elegido una forma medianamente correcta pero va petado, va bastante petado y es porque el ordenador es así entonces yo a la hora de editarlo lo que haría sería arrastrarlo aquí a la pista de editar se me pondría esto de color verde para que veáis todo el trabajo que hay detrás de mis vídeos se me pondría esto de color verde y aproximadamente para este vídeo que son unos 10-13 minutos, 12 minutos tendría que esperar unos 20 minutos, media hora para que se quitase todo este verde y se acabase y se pusiese de color naranja si se me pone color naranja es que ya está listo para editar y lo puedo editar de forma fluida esto bueno, con esto edito el sonido del vídeo tal tengo aquí una, hago con aquí donde estoy enseñando el cursor aquí en esta zona de aquí, espero que lo estéis viendo ponerlo en alta definición si no lo veis bien tengo una herramienta que es para cortar con esa herramienta pues edito los vídeos los corto, las partes que me interesan, etc tanto sea al principio del vídeo como al final del vídeo y una vez tengo el vídeo preparado para comentar lo que hago, bueno, lo guardo y tal es lo que hago aquí arriba en las herramientas archivos y tal, algo luego pone caja de herramientas le hacemos clic y apareciera una cosa que pone grabar en voz en off eso es el, vamos, digamos la herramienta con la que se graba la voz yo ahora mismo no tengo el Turtle Beach conectado tengo los altavoces del portátil entonces, fijaos, aquí hay una barra que me dice la volume si hago... se rellena se sube porque me está escuchando no utilizo el portátil para grabar este sonido porque no es bueno la calidad del sonido sin embargo con los cascos los conecto con el USB y ya está le daría aquí a grabar entonces podría haber el vídeo mientras lo estoy grabando cosa que suele pasar solo que cuando tengo el vídeo recortado a cachos el vídeo se me congela por lo tanto comento a ciegas pero bueno, no es muy problema aquí pone grabando es mentira eso hasta que no empieces a grabar no sucede entonces una vez ya tenga el vídeo creado comentado y todo altero aquí el volumen de una forma muy sencilla aquí también lo puedo borrar alterar cuando yo comento un vídeo me aparece la pista de audio aquí abajo y luego con esto podría, bueno bloquear las pistas para si corto un cacho en esto que no se me borre aquí, etc. una vez tengo el vídeo ya todo perfecto para crear aquí, aquí estamos en la pestaña de editar aquí está la de hacer vídeo en la que veis aquí de color naranja seleccionada le hacemos click y una vez le hacemos click bueno, tenemos aquí diferentes formatos en los que podemos renderizar mpg, avi, flash video, real media, windows media, tal y aquí tenemos diferentes opciones dentro de cada tipo de archivo que hemos elegido yo renderizo en el mpg2 y en 720p 1080p no hace falta para youtube si tienes un super ordenador que te lo sube y una super conexión perfecto si no, como yo, pues no porque entre que tengo un ordenador bastante malo que tardaría 80 años en renderizarlo y que mi internet es una mierda para subir que no es ni un mega tengo 0,6 o 0,7 megas de subida que me tarda a lo mejor un vídeo 6 minutos, 2 horas por eso siempre lo dejo por la noche lo he ordenado conectado al internet y tal o sea que la verdad es que es bastante coñazo pero bueno, ya sabéis que yo por vosotros hago lo que sea seguramente hay gente que se sacrifique más que yo seguramente hay otras que menos pero bueno, esto es lo que hago lo podéis hacer en el mpg4 pero lo malo de eso es que no sé que pasa que a la hora de renderizarlo pues va a cachosa o sea, va un poco a trompicones el vídeo por lo tanto, lo que mejor me funciona es mpg2 y en HD 720p entonces cuando ya tenga creado el vídeo voy a cerrar el pinacle que fijaos hasta donde salen ahora por ejemplo, no quiero guardar cambios entonces bueno, yo cierro el pinacle y el vídeo lo tendré aquí en esta carpeta que tengo de vídeos convertidos bueno, fijaos aquí, ves estudio, joder, funcionar fijaos, es que tengo hasta errores para esto pero bueno, esto es algo normal que siempre sucede cuando cierra el pinacle y aquí tendría vídeos creados entonces aquí en esta zona tendría los vídeos que he convertido preparados para YouTube de momento no tengo ninguno pero ahora prepararé dos, tres o cuatro porque este es uno de ellos y una vez tenga el vídeo preparado para subir a YouTube ya está tengo aquí, bueno tengo aquí una carpeta de mis imágenes aquí tengo imágenes que creo que son para mis próximos vídeos aquí tengo, fijaos imágenes de todos mis vídeos del Modern Warfare 3 y el Black Ops, el Black Ops 1 y el Black Ops 2 no, espera, el Black Ops 1 no el Black Ops 1 creo que nunca llega a subir vídeos es verdad de Modern Warfare 3 y de Black Ops 2 tengo aquí todas mis miniaturas guardadas y de aquí tengo pues la del Ghost que ya como veis tengo ya la tira de imágenes del Ghost y entonces ya esto por ejemplo sería las imágenes que utilizaré en mis próximos vídeos pero bueno, una vez tenga el vídeo creado lo único que tengo que hacer es, bueno venir a mi canal bueno, a mi canal e iniciar sesión y como ya sabéis simplemente sería darle a subir vídeo aquí arriba del todo yo lo que suelo hacer es darle al vez de oculto lo programo para la hora que quiera que normalmente siempre es todos los días a las 4 y luego haría clic aquí y ya elegiría el vídeo chavales así que simplemente es eso una vez subes el vídeo ya tienes formas para editarle editar títulos, etiquetas horario, descripción, etc así que bueno chavales espero que hayáis disfrutado de esta manera en la que yo edito perdóname, ya sé que la calidad no es la mejor para grabar este tipo de vídeo pero es que es lo mejor que puedo hacer ya veis que mi ordenador no es el mejor no puedo renderizar no puedo utilizar los mejores programas de renderizaje, etc pero bueno espero que aún así hayáis disfrutado de este especial 10.000 y he decidido hacer especial 10.000 para esto porque mucha gente me lo habéis pedido y creo que a lo largo de muchos youtubers siempre he utilizado uno especial para hacer su setup y como graban editan, etc y he decidido hacerlo yo con el especial 10.000 cuando tenga 20.000 o 15.000 ya veré haré otro especial ya sea recordando mi historia de YouTube, etc pero bueno ya se me ocurrirán muchas ideas así que bueno chavales recordad vuestro like espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta luego adiós